Este miércoles de Tecnología con Juan de Ávila. Tecnología con Juan de Ávila. Luz Noticias. Las cosas con claridad. Y te saludo con mucho gusto, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues del coronavirus? José, ¿cómo te va? Pues estoy mejor. Aquí sigo encerrado. Y fíjate que ayer aproveché para hacer un experimento con un aparato de Karcher que, pues, la verdad, nunca creí que lo fuera a utilizar en este sentido. Es un limpiador de vapor. Entonces, el vapor mata el 99.9% de los virus y bacterias que existen en este planeta. Y entonces, cuando yo bajo a comer, ahí en la barra de la cocina, ahí dice, pues, me sirve comida. Entonces, ¿cómo ya me desaparezco de ahí? Entonces, con el limpiador de vapor, ella se lo pone a los platos, a los cubiertos y a la barra donde comí. Y hasta ahorita eso es lo que nos ha mantenido, pues, a ella sin el contagio. Y a mí, pues, aquí limpiando todo con el limpiador este. Tengo un poco de tos. Hoy sí ya estoy tosiendo un poquito. Tengo, estoy mormado. Pero la verdad es que todo, todo está bien. Y bueno, estuve platicando con los cuates estos de Karcher y le dije, oye, sí, sí elimina las bacterias. Sí, las elimina todas. Lo puedo usar en cualquier superficie. Sí, lo puedo usar en la cocina, en la formaica, en el granito, en el cristal, en el piso este de duela, en todos lados. Y le dije, oye, pues, hazme un paro. Tengo muchas personas que me hacen el favor de escucharme los miércoles. ¿Por qué no me dejas darles algún descuento o algo para que puedan comprar este producto? Y me dijeron que sí, que les daban un 15% de descuento a todos los que usaran el código JUAN15. De aquí al día 31, es el día último, hasta el último del mes de mayo de 2022, van a tener un 15% de descuento si utilizan el código JUAN15 en la página de Karcher. Si me mandan un WhatsApp, les mando el link y el código y todas las instrucciones, porque entiendo que ahorita mucha gente va manejando y está medio complicado que tengan toda la promoción completa. Pero te doy mi número y si me mandan un WhatsApp, yo con mucho gusto les mando el link. Es el 6677967719. Y esta promoción no solamente es válida en Sinaloa, es válida en toda la República. Y les repito, es un limpiador de vapor que está muy padre, es muy fácil de usar y es muy útil. Y ahorita, la verdad es que con esto, es que Lisette se siente muy segura. Anda como, no sé, para todos lados donde paso, echa vapor. Oye, Juan, entonces, este, todos los días se baña en vapor, Lisette, y mata el 99.99% de las bacterias. Así es. No, no se baña en vapor, porque si te lo pones, tú es muy peligro, te quema. O sea, sale a 100 grados. Entonces, pero sí, por donde yo voy pasando, va pasando una estela de humo de vapor. Bueno, pues está muy interesante esta tecnología que nos estás compartiendo el día de hoy. Entonces, es, ¿cómo se llama? Vapor Karcher, Juan. Es un limpiador de vapor Karcher. Es tecnología alemana, pero ya se consigue en México y hay centros de servicio, refacciones, todo. Le pones un litro de agua y en dos minutos, tres minutos, ya tienes, este, en la pistola, en el mango, en el disparador, en el aplicador, ya tienes vapor, aprecio así. Está bien, bien chido, la verdad. Está bien entretenido y, pues, puedes limpiar todo perfectamente. Bueno. Oye, entonces, Juan, es como este tipo de sanitizantes que antes se estaban usando al entrar a los supermercados. ¿Es algo similar? Haz de cuenta, es algo muy similar. Ya hice un video de cómo funciona. Este, igual está en mi canal de YouTube. Es, ¿de qué tamaño te diré? Es una cosa muy chiquita. Es más chiquito que una aspiradora de esas de, pues, una aspiradora con rueditas es más chiquito. Y lo que tiene es que, de alguna manera, logra poner el agua a hervir a manera de vapor en menos de cinco minutos y te cubre, estaba leyendo las especificaciones, dije, ¿qué tanto rinde un litro de agua con vapor? Y dice que hasta 75 metros cuadrados. O sea, es un montón. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que sí, ya estuve buscando en muchas páginas en internet. Y sí, el vapor elimina el 99% de los virus y bacterias. Ojo, no se lo vayan a poner en la mano ni se lo vayan a echar encima porque quema. O sea, yo conseguí esa cosa en un principio para el detallado automotriz, para mi carro. Y después ya vi que también servía para muchas otras cosas como limpieza de superficies en la casa, en la oficina, donde sea. Y, pues, te digo, el beneficio para todos nuestros redescuchas y gente que nos ve en redes sociales es este. Un 15% de descuento si se compra en el suyo. Créanme, nunca sobra tener uno. O lo puedes usar para cualquier cosa, especialmente para estos casos. Bueno, pues, muchas gracias por esta información, Juan de Ávila, siempre con lo más avanzado en la tecnología. Y ahora cuidándonos con el tema de la salud. Muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en unos momentos más en La Gente Dice. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Y, la neta, ya les había dicho que esto ya se había acabado, pero no se ha acabado. Se ponen en cubrebocas, Juan de Ávila. Muchas gracias, Juan. Tenemos que ir a un corte y regresamos con más aquí en Luz Noticias. Quédense con nosotros. Gracias, Juan de Ávila. 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 Gracias.